He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso de gusto, rindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones Es siven villano, de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una tolunca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido No tengo necesidad de mendigar amistades Vale el corazón, con las cantidades Arriba y abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que estoy bien parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo sus recuerdos De los que se fueron Gracias.